¡Hola mis niñas! ¿Cómo están preciosuras? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo les trata la vida? Espero que la vida les trate muy bien. Hoy vamos a hacer un videito de maquillaje para la oficina. Sí señores, para la oficina. Amiga Lore, ahí va. Espero que te funcione, espero que te guste. Vamos a hacer un maquillaje para oficina. Obvio, esto es dependiendo como cada una, como le guste, ¿no? Como le guste maquillarse. Pero yo digo, si estás trabajando en una oficina, por favor, maquillate un poquito, pero maquillate. Porque, en serio, ustedes se ven tan hermosas con ese uniforme, así, con sus trajecitos, con sus, ¿cómo se llama? Con sus saquitos, sus blazers o lo que sea, con su camisita. Pero llevas la cara lavada. A mí, está bien, si no te gusta, ¿no? Pero o sea, si te pones un delineador, un labialcito, cambias. Y además, si vas a trabajar frente a un público, o con mucho público, o sea, es bonito ver una persona arregladita, linda. Y, con una sonrisa y una buena atención, porque hay algunas que tratan. Jesucristo, que da ganas de darle su... date quieto, ¿ok? Hace que se enojen las proficinas. Hoy vamos a utilizar mi paletita de Chanel. Sí, señora, de Chanel. Y voy a utilizar estos colores, que son colores básicos. Colores que puedes encontrarlo en cualquier, en cualquier paleta. Colorcitos como un color, qué sé yo, vamos a tomar... Vamos a tomar este color de aquí, que es como un color champán. Ya saben, ponen primer. Si no tienes primer, si no consigues primer, o si no... O si simplemente tienes cosas que quieres usar, te doy una idea. Para hacer un primer, un primer de ojo blanco, que es el blanco, es que hace que resalten más tus colores de las sombras. O sea, pues, coge unos lápices blancos, lápices blancos como estos. Coges los partes, los rompes y sacas lo que está adentro. O sea, que sería... Que sería lo que está aquí, esto. Esto, el producto. Y lo mezclas con unas gotitas de tu base. Y ya tú tienes... Tu primer de ojos. O sea, ya tienes. O sea, no necesitas... A mí, si no lo encuentras, no te rompas la cabeza, hazlo tú mismo. También puedes hacer con los colores, con colores, este... Cualquier color que tengas, bajitos, nudes, puedes hacerlo. Puedes hacer tus primers. Bueno, vamos a coger este colorcito. Este color que es, ya les digo, es un color champán. Es un color bonito. Y extendemos en todo el párpado. En todo el párpado. Este look va hasta con los que utilizan lentes, con las chicas que utilizan lentes para el trabajo. Este look va. Son en colores. En colores que en cualquier paleta encuentras. Ahora vamos a tomar una brochita así. Y vamos a tomar un color... No, este no. Este cafecito. Que es un cafecito más oscurito. Y difuminamos. Difuminamos en la cuenca del ojo. Esto... Estos colores son súper básicos. O sea que si a ti no te gusta irte muy maquillada, perfecto. Consejo. Si tienes una camisa del trabajo que es color naranja, morado, azul. Por favor, no se vayan a pintar del mismo color de la blusa, ¿no? O sea... Bueno, digo... Si es tu gusto, pues hazlo. Pero un consejo es... Y siempre lo digo... No se pongan el color de la ropa en los ojos. A veces yo he coincidido con una blusa y el color de que me maquillo los ojos coincide con el color de la blusa. Pero, este... Yo no sé. No estoy muy como... O sea, bueno, si te gusta, sí, ¿no? Pero un consejito. O sea, si digamos tienes una blusa naranja y quieres llevar algo naranja, pues ponte un labialcito color naranja. Un accesorio, pero no util... No, o sea, no ponerse el color. Si estás utilizando una camisa lila, no te vas a poner lila el ojo, ¿no? O sea, puedes ponerte un delineado, puedes ponerte en... Hacer mezcla de colores, pero que no vaya... Casi que no vaya tu color de ojos con el color de la blusa. Bueno, eso es lo que yo opino, ¿no? Porque se ve caso. Se ven caso. Vamos a tomar otra vez el color. Vamos a tomar el color y acentuamos en la... Acentuamos en la... En el párpado móvil. Acentuamos el color. Que eso es lo que, eso es lo que, o sea, depende cómo es tu trabajo. O sea, depende dónde es tu trabajo y cómo es tu trabajo. Yo creo que ninguna empresa prohíbe que tú vayas maquillada. Al menos que yo sepa, ¿no? Pero... Pero sí, un maquillaje... Yo digo, un maquillaje... Mientras no sea... Exagerado... O sea, exagerado en... En ponerte... Diferentes tipos de colores o... Mejor dicho, si quieres ir así, también puedes ir, también es de acuerdo a lo que tú quieras. Pero... A mí lo normal es que vayas un poquito... Un poquito... Un poquito, este... Acorde con lo que... Con lo que... En dónde trabajas, ¿no? Aunque no se crean que he visto al... Jesucristo... Y he visto gente... Que trabaja en la oficina... Y a mí me gusta el maquillaje. Es que se pintan como drag queens. Y así van. Y yo admiro a esa gente porque digo, wow, no tienen... O sea, les importa lo que los demás digan. Pero claro, ¿no? O sea, no todos somos así. Pero... Esta es la... Esta es la... Yo creo que la mejor forma... Ya digo, si por si acaso... Quieres combinar la blusa... La blusa con algo en tu... En tu maquillaje... Pues... Ponte colores... Eh... Qué sé yo... Eh... Combínalo en algo. Combínalo como decirte... En un delineado, en un labial... Que es lo mejor, ¿no? Vamos a tomar un poquito de este color que me encanta. Que es un color como... No sé cómo es este color. No sé cómo es describirlo. Pero es un color... Oh my God. Es un color... Tipi, 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 tipi. Ay, niñas, mis uñas se me parten mucho. ¿Qué será? Falta de calcio, ¿será? No sé. Bueno. Vamos a tomar esto. Este colorcito que les mostré. Y ponemos aquí en la esquinita... Y hacemos una... 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 Una V pequeña. Una V, como dicen. V dicen, ¿no? Bueno. Aquí en la esquina. Ya. No. Que esto es complicando. Ok. So, ponemos aquí... Y... Y difaminamos. Difuminamos. Haciendo esto. ¿Para qué? Para que eso te dé... En la esquina te dé, eh, 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 te defina el... El... Te defina. Te dé más, eh... Te dé profundidad. Te defina el maquillaje. Ahí está. Eso quedaría así. Depende de tu gusto. Cómo es el que tú quieres... Depende de tu gusto. Cómo tú quieres este... Que... Cómo quieres tú que se vea tu maquillaje. Yo voy a utilizar este maquillaje. Este delineador. Ya saben. Mi favorito de mi Ecuador querido. Mi favorito de mi Ecuador querido. Que es... Pero se está viendo, ¿no? Así es. El Indira. Indira, ¿no? O sea, vamos a utilizar este delineador. Si quieres lo haces grueso. Si quieres lo haces delgado. Yo lo voy a hacer fino. O delgado. Vamos a hacerlo delgado. Te pasas simplemente limpias. Vamos a poner este... Vamos a poner... Se me va a caer de aquí. Ahí sí. Ahí sí. No, no, no. Ok. Ahí está. Coge máscara de pestaña. La máscara de pestaña que tú quieras. Yo voy a utilizar esta de Maybelline Real Impact. Real Impact. Ok. Entonces... Pones máscara de pestaña. Y yo siempre digo... En una oficina, por favor... Vayan maquilladitos. Siempre, siempre, por favor. Que te des una maquilladita. Es hasta para que tú te veas súper, súper bien. No te da tiempo porque tienes niños. Te levantas un poquito antes. Te levantas un poquito antes. Y te haces tu maquillaje. Claro, hay personas que no les gusta y se respeta. Se respeta. No les gusta. No les gusta. Yo cuando trabajaba a las 7 de la mañana. Que me levantaba a las 7 de la mañana para ya estar en el... O sea, a las 7 ya tenía que estar en el trabajo. Me levantaba a las 5. Cuarto para las 5. Me hacía mi chongo. Y me sentaba a maquillar. Iba bien pituquita. A mí ni voy. Porque no he dejado de... De pituquearme. Pituquearme. O sea, de maquillarme. Va. Y por qué tengo que dejar de pituquearme, ¿no? ¿Sí o no, mis niñas? ¿Sí o no? Díganme ustedes. Uy, qué color más lindo. Este me parece un maquillaje súper sofisticado, me va a decir. Súper suave. No natural. Porque natural, maquillaje natural es levantarte, lavarte la cara, ponerte tu crema y por aquí se fue. Eso para mí es natural. Pero es un maquillaje súper suave, es un maquillaje suave, es un maquillaje suave, es un maquillaje que no está tan cargado. O sea, para mí es un súper maquillaje. Un súper maquillaje. Yo creo que por eso amo tanto estos colores. Y mi pequeña colección. Oh my God. Mi pequeña colección de maquillaje tiene casi todo esto. Es que no es pequeña, mi mamá. Sí, mi mamá. Ay no. Ay no. Yo decía, tengo poco, Jesucristo. ¿Han visto? ¿Pero han visto las otras youtubers? No, pero allá les regalan, ¿no? Esto ha sido con mi sacrificio y mi trabajo. Y regalitos de mi familia y de todo. No, en verdad que, en verdad que, ¿cómo no creer en Dios? Pura verdad. Así quedarían los ojos. ¿Ok? Ya depende de ti, como quieras verte, como quieras lucir. Y yo, para mí, este es un maquillaje para oficina. Vamos por la piel. La piel, recomendado, igual por favor, pónganse un poquito de maquillaje de base. Un poquito de base. Ya puede ser tu BB Cream o ya puede ser tu maquillaje. Tu maquillaje mezclado con una crema humectante. Si no te gusta andar, a mí me gusta que se me cubra y que me quede así súper mi cara como porcelana. Pero si a ti no te gusta, pues, o sea, ponte un poquito de maquillaje. Te va a ayudar mucho. Si no te gusta, acostúmbrate a poner un poquito. Y vamos, si no te gusta el blush o lo que sea, contornear un poquito tu cara. Ya les he dicho, con sombritas oscuras que tengas en tu casa. Con una sombrita oscura que tú tengas en tu casa, puedes hacer tu contorno. Y el hecho de darte un poquito de color en tu piel, en tu cara, no, o sea, cambia, resalta. Te das un poquito de contorno. Esto es un poquito de contorno. Es para que no se vea tu... Las que son los más de cuatro dedos de frente, nos ayuda a hacerla más pequeña, a cortar los cachetitos, hacer el contorno con un color café, que tengas una sombra que tengas de este color suficiente. Te das un poquito, te das un poquito y cambia, ¿no? Cambia, cambia tu otro. Vamos a poner un poquito de blush, un poquito de blush de este, de Clinique. De Clinique. Si no tienes blush, coge una sombra, una sombra, un labial, lo que tengas. Lo que tengas en tu casa y te pones. Con que te pones, compras un labial rosa y te pones un poquito en los cachetitos y los expandes. Ya está. O sea, ya tienes tu maquillaje. Ya tienes tu maquillaje, ya tienes para ir glamurosa. Claro, tú tienes que aprender a ver cómo te queda, a ver cómo te queda, qué es lo que... No sé qué pasó, se cortó. No sé en qué parte me quedé, pero bueno. Vamos retomando la cosa. Este sería el look para la oficina, que a mí me encanta. Me encanta porque son colores básicos, son colores que todo el mundo tiene, que son fáciles de encontrar. Y que tú así vas, divina una oficina. Divina, mis niñas, por favor. Trabajando en una oficina, vayas, hermosas, bellas, primorosas. Nada les cuesta darse una maquilladita, ta, 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 ta. Y la mejor manera de tú, el accesorio y el maquillaje, es una sonrisa, por favor. Porque hay gentecita que trabaja en una oficina y mejor dicho, cuando uno va a preguntar algo lo quieren morder. Pero bueno, hay que poner una sonrisa, al menos cuando se trabaja con público, siempre con una sonrisa de oreja a oreja. De oreja a oreja, así es. Esta es mi propuesta. El labial que me puse, pero que yo no sé qué pasó, que se cortó la cuestión esta. Es de este labial que se llama Lustre. Dice Lustre, si será el color creo. Lustre, dice. Es de este de MAC. Es de este de MAC, que es un color muy, muy decente, que quedaría así. Pero, también este maquillaje te puede quedar con un color rojo. Sí señora, con un color rojo. Con un color rojito, con un color más fuerte. Ahí está. Ahí está. También te queda con un color más fuerte. Porque los ojos los tienes en colores muy, muy bajos. No es llamativo. Entonces te puedes poner el labial que quieras. El labial que quieras. Vamos a ponernos otro. También. Ya saben. Yo no creo que prohíban los colores fuertes. Pero, ya sé en qué te prohíben. Ya sé en qué te dicen. Ah, no, aquí no se permite. Mire, ¿dónde está escrito que no se permite? Puede ser que uno a una empresa no te... No sé, yo no creo, pero bueno. Uno nunca sabe las políticas de una empresa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Con un color rojo. Con un color rojo. Creo que me salió un poquito. Ahí está. Este color es divino. Es de Jordana. Que es el 014 Cherry. Que es un color súper, súper llamativo. No es llamativo, es bonito. Ahí está. Tres opciones de labiales. Tres opciones de labiales. Con el color que tú quieras puedes combinar estos dos. Este es mi look de hoy. Este es el look para oficina. Lorena, espero que te guste. Espero que te sirva. Que tú puedas hacértelo día a día. Ya digo, no se pongan el mismo color de la ropa en los ojos. Hay muchos que los hacen, se respeta. Pero mi opinión, ¿no? O sea, no. No sé. No sé. Bueno. Si les gusta, háganse. Pero para mí, lo mejor es llevar colores así a la oficina. Anyway, si quieres llevar colores más fuertes, tú puedes llevar. Puedes llevar. Pero si no te gusta tanto así el maquillaje así tan llamativo para ir a tu oficina. Pues este sería el look perfecto. Un look sencillo, rápido y con colores que tienes en tu casa. ¿Ok? Hasta aquí llevo el video. Las quiero mucho. Dios me las bendiga. Gracias por estar aquí. Y es viernes. A disfrutar. Así queda, mi niña. Así queda. Gracias por ver estos videos. ¡Las quiero! Este color es bonito, bonito.